FUGA MUNDY Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Vicio. Desorden. Corrupción. Impíos blasfemando. Y el mismo Satanás reinando. FUGA MUNDY ¿Por qué no quieres ver? ¿Acaso no te han enseñado qué está mal y qué está bien? FUGA MUNDY Sigues en tu pecado porque no eres lo suficientemente valiente de querer salir del fango. FUGA MUNDY FUGA MUNDY Que salen la tierra. Que sean luz y faro. FUGA MUNDY Cúbrete de cilicio y hábito santo. Desprecia el mundo y todo su guato. FUGA MUNDY ¿Y tú? ¿Hasta cuándo? Él te espera ahora. Ya. De inmediato.